¿Vas a comprar algo o solo estás mirando? Sus zapatillas de atleta no estaban mal. Ah, ¿sí? A ver, ¿de qué color eran? Cuando la señora Morris intenta colar una práctica para bastoneras durante la clase de gimnasia, Daria y Jane se sientan a vagar como forma de protesta. La profesora, al ver el comportamiento de las chicas, enojada, la reprende y acusa a Jane y a toda su familia de ser unos holgazanes, terminando por castigarlas a quedarse después de la escuela para recuperar la clase perdida. Tú sabes de qué hablo. No se integran a un grupo. Tienen que ser diferentes. Tu hermana Peri también se negaba a participar. Yo le enseñé lo que es el espíritu competitivo americano. ¿Es verdad? Por eso es que lleva 10 años fuera del país. Más tarde, en los pasillos del instituto, las chicas escuchan a Kevin decirle a Mac que el entrenador le dio una excusa para aprobar en la prueba de ética, lo que enoja a Mac, quien en realidad tuvo que estudiar y tomar la prueba. Al día siguiente, Daria le comenta a Jane que Helen la apoyó con su protesta acerca de la clase de gimnasia, lo que endurece aún más la determinación de Jane de demostrar que la señora Morris está equivocada, ya que en sus propias palabras, los Lane no son unos gorrones cualquiera. Con ese fin, y para acercarse a Evan, un lindo chico del equipo de atletismo al que admira, Jane se une a dicho equipo, para total sorpresa de Daria. Quisiera de verdad enseñarle a mis Morris que los Lane no somos unos gorrones cualquiera. Sí, claro. Son gorrones, pero con estilo. ¡Exacto! Daria no está particularmente emocionada cuando Jane ingresa al equipo, y lo está aún menos cuando se encuentra cada vez más sola a medida que la práctica comienza a monopolizar el tiempo de Jane y esta se vuelve popular en la escuela debido a su éxito en la pista. Preocupada por el bienestar mental de Daria, Helen convence y soborna a Quinn para que pase algún tiempo con su hermana, lo que no sale exactamente como ella planeó, ya que Quinn termina por abandonar a Daria en la biblioteca después de conocer a un chico. Sojería pedirte que pases más tiempo con Daria. ¿Por qué a lo mejor me encierres en el sótano por 10 años? No puedo sacrificarme más por ella, ma. No puedo. El comportamiento racional de Daria por la ausencia de Jane finalmente llega a un punto crítico cuando humilla a Jane en público y frente a Evan. Ay, compañera, ¿viste a esta corriendo como el viento? ¿No le has oído echarse un viento? ¡Daria! Al darse cuenta del error que cometió y después de recibir una merecida reprimenda, Daria finalmente se disculpa con Jane y descubre que ser amiga de una estrella del atletismo tiene algunas ventajas. Como lo es el salir de la clase de gimnasia cuando la señora Morris le dice a Jane que descanse las piernas para la siguiente carrera. Y como Jane no quiere estar sola, se lleva a Daria para ver la televisión juntas. Sin embargo, Daria todavía está preocupada, ya que se siente culpable por condenar a Jane por rendirse ante el sistema y al mismo tiempo aprovecharse de sus ventajas. Culpa que empeora cuando descubre que Jane obtuvo puntos extra en su examen de matemáticas. Los intentos de Jane de justificar esto solo como otro beneficio de ser parte del equipo de atletismo enojan a Daria, pero todo esto a Jane no le importa demasiado. A pesar de ello, cuando Evan revela su verdadera cara y le aconseja a Jane que deje de salir con perdedores refiriéndose a Daria, ya que ahora es popular, Jane abandona el equipo. La señora Morris, sin embargo, no está dispuesta a dejarla ir tan fácilmente y amenaza, con el apoyo de los demás miembros, con reprobar a Jane si no regresa al equipo. Jane, a su vez, amenaza con informar sobre el arreglo de calificaciones a la señora Lee, que ya lo sabe, al Consejo de Padres de Familia, que también lo saben, y, finalmente, a las estaciones de televisión locales. Esto último obliga a la profesora a dar marcha atrás, mientras Evan le dice a Jane que no la entiende, replicando ella que no, no lo hace. A pesar de todo, es la señora Morris quien acaba riendo último, cuando obliga a Daria y Jane a participar en una práctica de bastoneras, dándoles a Amas tiempo para reflexionar sobre el hecho de que están sufriendo por desafiar el poder, y dejaron deliberadamente que un sistema corrupto continuara para no enfrentarse a un exilio social total, y están siendo condenadas al ostracismo de todos modos. Análisis del episodio Toda amistad tiene sus altibajos, y eso se duplica, si no es que más, en el instituto. Lo que a primera vista podría parecer un vínculo de por vida, puede romperse rápidamente, deshaciéndose por los celos, la oposición o el simple capricho. Corre Jane Corre es el primer episodio que pone un verdadero freno a la amistad central de la serie, la chica miseria, estuvo cerca, pero Daria y Jane arreglaron las cosas antes de que estas empeoraran. Una de las razones por las que esto funciona es por el simple hecho de que los espectadores ya están interesados en su amistad, que ha sido una parte integral de la serie desde de sus inicios. Otra es que, a pesar de la apariencia de idealismo versus pragmatismo, el conflicto en este episodio realmente surge de las diferencias de personalidad entre ambas. La personalidad de Daria es fundamentalmente conservadora, ya que no le gustan los cambios y desconfía bastante de los demás. Al mismo tiempo, cuando se siente cercana a alguien, tiende a mantenerlo cerca. Consideremos a su familia, aunque considera que sus padres son una molestia, como a cualquier adolescente, se comunica bien con su madre. Aria, apenas llegas. Tuve clase de gimnasia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la maestra puso rutinas de bastonera en clase y no participé. No voy a dar saltos como idiota para probar algo en lo que no creo. Que ser atleta es genial. Jane, por otro lado, está más dispuesta a probar cosas nuevas. No sabemos mucho sobre los primeros años de vida de Jane, aunque probablemente también estuvo bastante aislada. Sin embargo, a diferencia de Daria, las relaciones que ella establece tienden a ser más superficiales y esto se refleja en la forma en que interactúa con la mayoría de los miembros de su familia, a quienes normalmente los mantiene alejados y no los ve como alguien en quien pueda confiar. Jane no tiene miedo de seguir adelante. Daria se sorprende cuando Jane se une al equipo de atletismo. La idea de unirse le resulta ajena. Sería una interrupción no deseada en una vida que probablemente se ha vuelto bastante cómoda. Para Jane, a pesar de ello, es solo algo que debe intentar. Al igual que besarse con Bobby el cabezón en el episodio, la invitación o intentar formar parte del equipo de porristas dentro de una temporada, Jane siente curiosidad por los cambios o alternativas. Sí, y este cuento no va conmigo. Me harán despatarrarme solo cuando esté yerta cual vil cadáver. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Pero Daria solo lo ve desde su perspectiva. Que Jane se apunte a atletismo significa que Daria no puede pasar tanto tiempo con ella. El hecho de que Jane lo haga por un objetivo deportivo no hace más que agravar la situación. En este episodio, Daria expresa su disgusto por el atletismo. Aunque podría decir que apoya la idea de las mujeres atletas, no puede superar su desdén por los deportes y la competición en general. Mientras tanto, ve como su única amiga se va involucrando poco a poco en el equipo y se gana los elogios de los más populares del instituto. Debe ser aterrador para Daria. Por lo tanto, creo que el hecho de que Jane suspendiera el examen fue el punto de inflexión. Después de todo, sabemos por episodios como La Universidad y Cuenla Cerebrito que a Daria no le importa ayudar a la gente a hacer trampas en los deberes, siempre que le paguen. Está claro que lo académico está por encima de lo deportivo, pero no siempre ha sido tan estricta con las normas. Jane, por su parte, está desconcertada de por qué Daria es tan quisquillosa con esto. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué Jane rompe tan rápidamente con el equipo? Dado el comportamiento de Daria, cabría esperar que se retractara. No obstante, aunque Jane está dispuesta a probar cosas nuevas, no necesariamente se apega a ellas. Su familia le enseñó a estar siempre lista para seguir adelante, asimismo, se resiste a que le digan qué hacer. Creo que la respuesta un tanto brusca de, Evan consolidó aún más su decisión de irse. Jane y Daria vuelven a estar juntas al final del episodio. Amas reconocen sus propios errores, aunque sus diferencias subyacentes persisten. Vine a apoyar a Jane, lo que hace Tomagallas, tanta práctica, día tras día. ¿Y para qué? ¿Para que unos borrachos hagan de tu arte el telón de fondo de sus patéticos flirteos? No les importa tu sueño. Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es Jane's World y nos veremos en un próximo video.